Seguramente estás estudiando una carrera en esta universidad y tienes muchos planes. Y probablemente uno de esos planes es que tú quieres formar tu empresa. Pues mira, en la universidad tenemos un proyecto que te puede ayudar a formar tu empresa. Para que cuando tú termines, te puedas dedicar a lo que realmente a ti te interesa. Este programa se llama EmprendeWap. Puedes conocer más acerca de él en la página EmprendeWap.mx. Y ahí hay una parte formidable que puede ser muy interesante también para ti. Estamos buscando emprendedores como tú, que tienen una idea, que tienen una pasión o que tienen una tecnología. Nos encantará entrar en contacto contigo y poderte ayudar a lograr tus sueños. Que seas un emprendedor.